¿Qué pasa con el avión? Bueno, ¿te pegaste un julepe con esto o qué pasó? Sí, o sea, para lo que trabajamos dentro del mundo de la aviación son cosas, no son normales, pero como son de público conocimiento suelen suceder en diferentes lugares. Bueno, y vos tenés allá un taller dentro del Aeroclub. Yo soy propietario del taller, el único taller habilitado que está dentro del Aeródromo Provincial. También soy el jefe de Aeródromo, junto con Carlos Barceló. Y me tocó actuar como funcionario público que soy, como depositario judicial de una aeronave secuestrada, incautada. Ah, ahí está. O sea, que a vos te dijeron, mire, esto queda secuestrado y usted es el responsable de que esto quede así como está. Exactamente, hasta que la vayan a buscar. Bien. Ahí te mandé el acta de constancia. Estoy justamente acá tratando de leerla y de enviárselas a mis compañeros para que podamos leerla juntos. Contame un poco, ¿qué sabés del avión? ¿Cuándo vino acá? Muchos detalles yo no puedo dar. O sea, interpreto y espero que puedas entenderme. Sí, me imagino. Es una causa. Lo único que te puedo decir que, bueno, Gendarmería trabajó de oficio, trabajó como corresponde. Sí. Hicieron su trabajo. Nosotros nos prestamos al servicio de ellos. Yo, que soy puntualmente funcionario público como jefe de Aeródromo. Sí. Y, nada, me puse a disposición de ellos para trabajar en conjunto. Claro. O sea, y acá estoy. Nada. O sea, no más que eso. O sea, sé que vienen de una causa que la venían siguiendo desde la provincia de Entre Ríos. Sí. Inclusive ahora te voy a mandar un link que se publicó la semana pasada en La Nación. Ajá. El martes pasado. Mira. Y, bueno, no tengo más información. O sea, nunca te había pasado, mientras que has tenido el taller ahí, nunca te había pasado una situación semejante. No, no, no. O sea, uno escucha porque, bueno, la aviación por ahí, si bien tiene un montón de virtudes para, por ahí, los que disponen de su tiempo oseoso o bolsillo, si lo querés llamar así. Sí. Y usarlo de paseo, pero también están los que lo usan para el mal. Claro. Y es un... O sea, un avión, una lancha, un barco, una moto, un auto, es un medio de transporte cualquiera es válido para un narcotráfico. Claro. En este caso, para cruzar frontera es mucho más fácil usar una aeronave derecha. Claro. Yo estaba mirando acá, bueno, la causa, esto está caratulado, le voy a pedir a los chicos que me pongan imágenes para que la gente vuelva a ver el avión. Sí. Está caratulado, o sea, Marco Giuseppe, Silvio Román y otros sobre ley 23.737, que es la de narcotráfico, registrado en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay a cargo del doctor Pablo Andrés Cero, a fines de dejar expresa constancia de la entrega... Perdóname, hacía un paréntesis. Sí. Si podés resguardar, si vas a publicar y podés resguardar mis datos personales, dirección, porque ahí están... Sí. Te pediría que, por favor, los resguarden. El resto no me importa. No pongan la parte donde están los datos personales de Sergio, porque está bien. Pero vamos a... Sigo con la lectura que dice acá. A fines de dejar expresa constancia de la entrega de la aeronave secuestrada Cessna Aircraft CO, ¿qué quiere decir? Company. Company, ah, bien. P-21-0-N, matrícula L-B-I-B-M, I-B-Corta M, serie P, bueno, tal, tal, tal y tal. Con las debidas fajas de seguridad, colocarlas en las puertas y compartimiento del motor en calidad de depositario judicial. O sea, que vos tenés que cuidar que a ese avión no le pase nada. ¿Y sigue ahí afuera? Sí. Ajá. Sí, sí. ¿Y cómo haces para que nadie te vaya y te decide, alguien te rompe la faja o...? Ni nada. O sea, tengo que ahora, para mí es un problema, tengo que velar por la seguridad de eso, que para mí sería un terrible favor que vengan y se los lleven. Claro que se lo responda y ya está. Sí, que se los lleven. Es un terrible compromiso para mí ser de policitario judicial de algo, cualquiera fuera de la cosa, ¿no? Y pará porque, yo creo que me lo dijiste, pero no sé si lo entendí bien. ¿Desde cuándo está ese avión acá? Mirá, destacábamos los cálculos ayer de la semana pasada, fue la semana entre el 10 y el 15, entre el 10, no tengo exacto una fecha puntualizada. Ajá. ¿Y cómo es el procedimiento cuando viene, no hablemos de este avión? Viene un avión, se baja el piloto, asienta su nombre, sus datos y su avión en el registro del aeroclubo. No siempre, porque los aeródromos y aeropuertos, los aeropuertos son controlados. Los aeródromos dentro de la provincia de Buenos Aires o dentro de las provincias de la República Argentina, hay aeródromos que son públicos no controlados. Ajá. O sea, y eso significa que puede aterrizar y despegar cualquiera sin control ninguno aéreo. O sea, pues, la persona que aterriza puede pedir su registro para un control de horas para después ir a follar sus horas de vuelo en la NAC, bueno, ahí hay un tema de certificación de horas del piloto que está sumando horas en vuelo, pero hay mucha gente que aterrizó porque tenía gana de ir al baño, aterrizó y se fue y ya está. Ah, mirá. Bueno, los que vamos por ahí algún fin de semana y demás, sí, a veces ves que baja una aeronave, se quedan un rato ahí, pum, después parten hacia otro lado o cargan combustible, bueno, lo que necesitan. Sí, o sea, es una actividad, muchos se desconoce porque la gente no sabe, pero es como que si vos fueras en el auto de acá a Rosario y parate en la estación de servicio a cargan combustible e ir al baño, o sea, aterrizar en un aeródromo, a estirar las piernas, a ir al baño, o sea, es común y es usual. Ahora, ¿vos podés declarar tu vuelo? Sí y podés no, porque es no controlado, la palabra lo dice. Claro. Bueno, así que entonces es imposible también saber quién fue el que lo dejó. No, en la causa está, de hecho que está prófugo el piloto, ya no se pueden dar nombres, pero ellos lo tienen, sí. Claro. Ellos sí lo tienen, pero no, quiero decir que nosotros no tenemos acá un papel que dice, acá bajó Juan Pérez, estuvo tantas horas, nos dejó el avión tal día, qué sé yo. No, no, no. Y cuando les aparece así un avión que se queda, y se queda, y se queda, ¿también es normal o...? A veces sucede, por ejemplo, yo no voy a dar nombres, pero hay gente por ahí de poder adquisitivo en San Pedro que tiene familiares, no que tengan avión en San Pedro, pero sí que tienen familiares fuera de San Pedro, han venido a visitarlos y dejan el avión un par de horas, almuerzan y se van y el avión está parado ahí y vos no sabés. ¿Y qué tráfico tenemos nosotros? Inclusive pueden venir aviones de funcionarios públicos, pueden venir funcionarios de empresas, CEOs, o sea, acá regularmente al aeroclub vienen aviones de propietarios o socios de grandes empresas que vienen por negocios, vienen, aterrizan, se van, hacen sus trámites y se vienen, se toman el avión y se van. Claro, y no necesariamente eso queda registrado. No. No, o sea, no es obligatorio. Sí, por ahí sí queda registrado, si el avión sale de un aeropuerto, por ejemplo, viene un Juan X, que es propietario de acá de un hotel, por decir un nombre, salió de San Fernando, él sí reporta que despegó de San Fernando porque es un aeropuerto controlado, reporta que despegó de San Fernando y su destino es San Pedro. Entonces, cuando él hace un plan de vuelo, cuando él llega a San Pedro, él tiene que justificar y certificar que él ya está aterrizado en San Pedro, porque eso va con una navegación, un código de traspondo, o sea, él está monitoreado en una imagen de radar. Y otra cosa que te pregunto, porque no la sé, ¿la ruta la tenés que declarar? No, 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 porque ahí entras en el tema de un vuelo visual, en condiciones visuales. Si vos vas a hacer un vuelo controlado, si vos declarás la ruta, no sé, por decirte, vos te vas a ir de San Pedro a Córdoba. Hay dos formas de ir, podés ir controlado o no controlado. Vos podés ir por la aerovía y tenés que hacer plan de vuelo, cuál es tu ruta, tu nivel de vuelo, tu estima, tu autonomía, tu cantidad de pasajeros, el color del aeronave, la especificación. Eso es un vuelo controlado. Si vos me decís, Sergio, quiero que me lleve a Altagracia y no pasamos por Rosario, o sea, vas por debajo de los niveles no controlados, o sea, y nadie te va a decir, inclusive vos vas a aterrizar en Altagracia y puede haber un funcionario público de la ANAC que es lo que nos regula y nos controla a nosotros, y él puede pedirte la documentación, pero por curiosidad te puede preguntar de dónde viene o a dónde va, pero no hay ninguna posibilidad de que te haga un acta de infección. Claro. Mirá vos, yo pensé que todo, 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 todo se declaraba, cualquier mínimo movimiento, bueno, es más, creo que cualquiera que no está muy acostumbrado y va a volar diría, no, yo quiero que sepan por dónde voy, cosa que si se cae el avión se enteren. No, bueno, pero hay sistemas, las aeronaves cuentan, habrán escuchado en algún momento, las aeronaves cuentan con un sistema que es obligatorio, inclusive las aeronaves de uso personal, privadas, comerciales, inclusive hasta lo de los aeroclubes, que muchos aeroclubes no la tienen y están en falta y con irregularidad, se llama LT, es un dispositivo que se activa ante un golpe involuntario o voluntario o por acción propia personal. Eso emite una frecuencia satelital ARSAT, que eso te da un posicionamiento global de dónde está ubicado ese aparato. No sé si vos te acordás cuando se había perdido su vicio hace muchos años atrás en el Delta, que todos preguntaban qué pasa con la LT, por qué no encontramos el avión, lo buscaban, lo buscaban, vos te acordás? Sí, 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 me acuerdo. O sea, todos se preguntan por qué no funcionaba la LT, bueno, después los peritos, todo daba que esa LT estaba inoperativa, o sea, que ese avión no podía volar en condiciones instrumentales como estaba volando, tenía un montón de irregularidad, o sea, esto es como si vos me decís un rol de embarque de una lancha, vos vas al puerto y salís. Ahora, si vos cruzaste de Entre Ríos a Uruguay y no hiciste aduanas de inmigraciones, es lo mismo por lancha que por aire, o sea, no importa el medio de transporte. Sí, 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 entiendo, entiendo, entiendo. De todos modos, bueno, acá estaba mirando la fecha, me decís que entre el 10 y el 15 se puede haber aterrizado este avión acá, hoy estamos a primero de octubre, o sea, que ha pasado más de 15 días ahí sin que nadie venga. Sí. Bueno, hay que, y hay cámaras ahí como para saber en qué se fue el que vino. Sí, sí, están las cámaras y están, ya tienen todos los videos. Ay, me muero por saber, Sergio, bueno, ya después, o sea, te tendré que llamar por primero para ver qué se puede contar con todo esto. Sí, igual, o sea, yo te digo, a mí esto por ahí me inquieta, me inmoviliza, pero no me, no, o sea, prescribe acá porque esto pasó hoy en San Pedro, mañana puede pasar en San Nicolás, puede pasar en Maradero. Perdóname, chicos, les acabo de decir que esa imagen no puede ir porque tiene los datos del señor. Entonces, les pido por favor que no la pongan. Ah, está editada. Sí, porque la tacharon. Ah, ahí está, ya lo tacharon, ya lo tacharon. Cuidame mi integridad personal. Te cuido tu integridad personal, quédate tranquilo. Ya está editada, ya le borraron los datos, por suerte. Disculpa, sé que te interrumpí. Sí, si querés después, dentro del mundo de la llamada personal, llámame que tenga para hacer tu comentario. Bueno, sí, por supuesto, estoy intrigadísima de saber, ahora quiero ver, no te olvides de mandarme la nota de la Nación porque quiero saber en marco de qué investigación está todo esto, ¿no? Sí, sí, ahora te lo mando. Impresionante, impresionante. Bueno, acá... Bueno, nada, o sea, llegado el momento... Una cosa que te pregunto porque la gente nos decía, estaba dentro del hangar, no estaba dentro del hangar. No, no estaba dentro. Bien, bueno, lo digo para que esto quede absolutamente... Inclusive, si hubiese estado, ha pasado, no es el caso de este, pero ha pasado, mismo en cualquier aeródromo, puede ser un taller, puede ser privado, puede ser el aeroclú mismo, viene una persona y dice, che, mirá, hay mal tiempo, yo vengo volando, hay lugar para hangaraje y más de una oportunidad, han guardado, se ha guardado un avión, yo he guardado un avión, privado han guardado un avión, el aeroclú, hablo porque con justa causa y razón, porque yo lo he visto, lo he hecho y he estado, hemos guardado un avión que ha venido volando por navegación, lo agarró mal tiempo, y ese avión podría haber sido el transportador de un narcotráfico, y uno lo hace de buena fe, dice, che, bueno, te guardo el avión porque hay mal tiempo, puede caer granizo, puede haber viento, o sea, uno por ahí, desde la inocencia, desde la ignorancia, puede cometer un terrible error, pero ¿qué pasa? El ambiente de la aviación es un pañuelo, nos conocemos, y hay una solidaridad amplia ante la situación de darle una mano al que viene volando, sea en un hangaraje, sea en combustible, sea en una falla mecánica, darle el servicio, prestarle el teléfono para que sea en un remis, o che, te llevo hasta el pueblo, o sea, hay una camaradería. Sí, sí, sí. Respecto de lo que dijiste, bueno, que secuestraron las cámaras y todo, la pregunta que me surge es, ¿era más de una persona la que venía a bordo? No, no lo sé. Ah, no lo sabés. O sea, de todo eso vos no pudiste ver nada. No, no, nunca le presté nada, yo no le presto atención a las cámaras, o sea, las tengo porque las puse en su momento, pero como las tengo en mi casa y cualquier propietario puede tener cámaras. O sea, en realidad el tema de las cámaras las dispongo, porque por ahí yo tengo empleados y de repente salgo y veo que hacen mis empleados, más que nada para eso, el interno propio mío. Pero en este caso, bueno, y tampoco saber si fue más de un vehículo que fue a buscar a la gente, a la tripulación, digamos, de este avión. No, no lo sé. Bien. Sergio, te recontraagradezco tu paciencia para explicarme todo lo que no sé, todo lo que no sabemos, y bueno, y poner en claro, digamos, cuál fue exactamente el procedimiento que se hizo ayer, que es la llegada. ¿Esto a qué hora fue? Sí, a mí me llamaron a las 5 y media de la tarde, estoy hasta las 4 y media de la mañana. ¿Qué? Sí. ¿Hasta las 4 y media de la mañana estabas ahí? Sí, además, sacaron de San Pedro, que no sé quiénes eran, me engancharon en la calle, testigo, trajeron testigo, un procedimiento que me corresponde. La verdad, sincera y honestamente, Gendarmería es una fuerza que como ciudadanos nosotros no tenemos que sacar el sombrero como trabajan, verdaderamente es... ¿Y cuánta gente vino de Gendarmería? Eran varios, no sé, eran varios. No te sé decir puntualmente, pero no sé si serían 20 o serían 30, eran un montón. Pero, inclusive, algunos se mostrarían y otros no. No, ¿sabés cuál es el único lamento que tengo? Es no haber ido anoche al aeroclub. Pero es que nadie sabía. No, es que yo pensé que ya... pero yo me enteré muy tarde y pensé que ya había terminado todo. O sea, como que recién hoy, a la mañana le digo, che, Rafael, andá y vamos al aeroclub, que hay un avión secuestrado. Pero no tenía ni idea de que 4 y media de la mañana estuvo esta gente acá. Sí. Qué bárbaro. Bueno, Sergio, esperemos que se esclarezca pronto y te agradezco muchísimo tu paciencia. Sí, en realidad no hay mucho que aclarar, ya está. No, que se esclarezca el hecho, o sea, que sepamos si esta gente frecuentaba la zona, qué vino acá, por qué... No, 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 no son de la zona. No, esta gente operaba en Entre Ríos. No, ahí se te iba a pasar la nota de la Nación, hacían Paraguay, Entre Ríos, Uruguay. O sea, ahí se te iba a pasar la nota de la Nación para que vuelvan. No, no, no son de la zona. Bien, bueno, vamos a ver a quién le dan el avión después, viste que el campo de allá de los... Te lo lleva a Gendarmería. Claro. Queda como, como es que dijo, que recupero... Recupero, sí, sí. Recupero de narcotráfico, lo usan ellos. Exactamente. Para el movimiento interno de ellos. Sí, sí, a veces lo ceden también a, como se ha cedido, lanchas, embarcaciones. Sí, sí, puede ser, sí. Así que veremos. Bueno, Sergio. Ellos, Gendarmería, Ejército, Perfectura, es común. Yo hace, yo tengo 25, 26, 27 años de profesión. Sí. Vengo de trabajar de empresas de alto renombre en Buenos Aires. Y la historia cuenta que las fuerzas siempre ellos usaron recuperos de narcotráfico. Claro. Sí, sí. No es de hoy esto. Así es. Bueno, te mando un abrazo, Sergio, gracias. Gracias. Que tengas buen día. Después llamame que te comento algo. Sí, 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 apenas termino el programa te llamo. Dale. Bueno, te mando un abrazo. Bueno, Sergio Vaquero estuvo ayer, bueno, estuvo hasta esta madrugada atendiendo a la gente de Gendarmería.